La modelo Tania Ruiz tomó con humor las burlas que desataron las recientes fotografías en las que fue captada junto a su pareja, el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto, en las que fue evidente que él estaba usando peluca. Ayer por la mañana el periodista Ignacio Lozano compartió en su cuenta de Twitter un par de fotografías tomadas a la pareja mientras disfrutaban de una cena en Nueva York. No hubo más detalles respecto del encuentro de la pareja, como la fecha en que fueron tomadas las fotografías. Lo que sí fue evidente era que estaban disfrutando de comida japonesa por los palillos en sus manos y la tetera en la mesa. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue que el exmandatario y su novia acudieran a un restaurante en Nueva York, sino la manera en que lo hicieron. En especial fue el aspecto de Peña Nieto lo que desató comentarios de asombro que después derivaron en burlas y memes en redes sociales. Para tratar de pasar desapercibido, el político decidió ponerse gorra y una peluca que le daba la apariencia de tener un cabello más largo. Sin embargo, el plan no dio resultado porque alguien en el restaurante lo reconoció y captó las imágenes que circularon ampliamente ayer en redes sociales y medios de comunicación. Las burlas no se hicieron esperar y llegaron a través de memes en donde la pareja era comparada con personajes de la película El Mundo según Guayne, o con escenas de los Simpson, como aquella de Cosme Fulanito. También se les comparó con Sonnichir, con Beavisambutead, e incluso con personajes muy locales de los espectáculos en México, como el Vítor y la Nacaranda. A Tania Ruiz, parece, no le molestraron en absoluto las bromas y hace unas horas compartió en Instagram Stories un collage donde reunió varios de los memes y escribió, Me encanta sacar sonrisas. Bendiciones a todos. Pero no fue ese el único mensaje relacionado con el exmandatario que la modelo publicó. En otra de sus historias publicó una fotografía de las manos de ambos entrelazadas y escribió, donde el alma sonría y es, si te da paz, ya te está dando todo. La mediática pareja desde que se destaparon las primeras imágenes de ambos paseando por España, todo lo que hacen Peña Nieto y Tania Ruiz genera gran revuelo. El pasado enero fueron vistos en España, pero en ese entonces él aún estaba casado con la actriz Angélica Rivera, quien a los pocos días solicitó el divorcio. Finalmente quedaron separados legalmente a principios de mayo y poco después Peña Nieto presentó de manera oficial a Tania en la boda de Mar Collado, la hija del abogado Juan Collado, ahora en prisión, y quien llevó el divorcio del político. Aunque Peña Nieto no ha hablado en una sola ocasión de su romance con Tania, la modelo sí ha demostrado varias veces el amor que tiene por el político. En su cuenta de Instagram ha compartido imágenes junto a él en donde se ve que la pareja lleva bien su relación. De hecho, una revista publicó hace algunas semanas una historia según la cual Peña Nieto se siente tan bien con la modelo que ya le pidió matrimonio, lo cual podría ocurrir el próximo diciembre. Sin embargo, le pidió a la modelo que no hablara del tema en público, pues prefieren mantener el asunto en bajo perfil. Hace meses también se dijo que Peña Nieto le puso dos condiciones a Tania para poder continuar con su romance, que fuera acompañada por un equipo de seguridad al estar en público y que usara pelucas para pasar desapercibida. La modelo ha hablado en algunas ocasiones de su uso de pelucas, pero en su reciente cita con el exmandatario parece que el asunto de las pelucas se le salió de control. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!